¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme en tu programa, Carlos. Nada, encantado, Eva. Vamos a ver si conseguimos explicar esta historia, porque es la cosa más rocambolesca que yo he visto. Uno, por lo sordio del asunto. Dos, por lo tremendo de la actuación del departamento de Mónica Oltra. Y tres, porque encima, una vez más, intentan cargarse a los que estamos divulgando la información y no ir a investigar, que es lo que tendrían que estar haciendo en estos momentos, a la gente que está señalada directamente por la Fiscalía, diciendo oiga, ha habido unas demoras extrañísimas. Bueno, simplemente por resumirlo, Eva, hay una sentencia, que ya es una sentencia condenatoria, al que era en aquel momento, cuando ocurren los hechos, era el marido de Mónica Oltra. Mónica Oltra ahora es la vicepresidenta en un gobierno de coalición con el Partido Socialista y en aquel momento, en otro gobierno de coalición, era la consejera responsable, precisamente, de la tutela de menores. El marido de Mónica Oltra, en aquel momento, año 17, abusa de una menor, además, de forma reiterada. Bueno, es condenado por ello, era una menor bajo tutela de un centro de menores que recaía la vigilancia del comportamiento en Mónica Oltra. Y es la Fiscalía, nosotros lo único que hacemos en OK Diario es reproducir lo que ha dicho la Fiscalía en su escrito, es la Fiscalía la que dice que las demoras no tienen explicación, que no se comprende cómo la denuncia ha estado durante cuatro meses sin darse parte a la Fiscalía, que ha tenido que ser la propia Policía Nacional, que el informe que se encarga no es un informe público de qué es lo que está pasando, sino a un determinado instituto privado, y además se demora dos años y se entregan los resultados después de haberse concluido el juicio oral, y la respuesta final ha sido que Partido Socialista, Compromís, el partido de Mónica Oltra, y Podemos han bloqueado la investigación de esta situación en Comisión de Investigación del Parlamento. ¿Lo has resumido bien, Eva? Así es. Yo solamente añadiría dos cosas que me parecen importantes. Lo primero es que es un área que tiene un caos absolutamente descomunal. Esto sucede y a esta niña la llevan a declarar al juzgado esposada, cuando es la víctima, cosa que no se entiende tampoco, hasta el punto de que el juez y fiscal tienen que pedirle disculpas a la niña por haberla llevado esposada. La abogacía de la Generalitat, ni ningún letrado, le asiste, sobre todo ningún letrado, al que tiene derecho porque está tutelada por la Generalitat, le asiste en ese juicio, cosa que tampoco entendemos, porque, insisto, la víctima es esta niña. No he escuchado en ningún momento a todas estas feministas, que además suelen militar en Compromís y en Unidas Podemos sobre todo, y en el Partido Socialista, salir en defensa de una niña a la que han abusado. Yo aún no he entrado en quién es el abusador, entro de momento en los hechos. Ya solo por eso, me parece un escándalo de tal magnitud que la señora Oltra no solo tendría que haber pedido comparecer de motu propio, sino que esperábamos que salieran en defensa de una niña, que no entendemos por qué llegó esposada el día del juicio. Fíjate, Eva, déjame que vaya intercalando frases literales del escrito de la Fiscalía. Esto no es obra de ningún periodista, es la Fiscalía. Y dice literalmente, abro comillas, llama poderosamente la atención que desde febrero de 2017, en que la menor habla por primera vez de abusos sexuales, hasta el 27 de junio de ese mismo año, no se comunicara a la Fiscalía de Menores por parte de la Consellería. La Consellería era de Mónica Oltra. Absolutamente. Pero aparte pasa una cosa, cuando la niña intenta denunciar por primera vez, lo que le advierten es que lleve cuidado porque es el marido de una persona muy poderosa. Y en una primera denuncia o intento de denunciar, a esta niña no le hacen caso. Tienen que pasar cuatro meses y que haya un policía que sí que crea lo que está diciendo la niña y le dé la posibilidad de poder denunciar. Es que es todo absolutamente espeluznante. Los pelos se te ponen de punta cuando lees y cuando escuchas todo lo que hay en torno a este caso. Pero es que el peor de las situaciones es que encima se sienten ofendidos porque pedimos explicaciones, porque pedimos comparecencias, porque pedimos que se explique todo lo que ha pasado en torno a un caso que no sabemos si es el único. Porque nos llegan informaciones en las que dice que puede ser que no sea el único, pero como este señor ha sido el marido de la responsable de los centros de menores, pues nos han bloqueado todas las peticiones y todas las comparecencias. Claro, siguiente frase Eva, también de la Fiscalía, literal, abro comillas. La Consellería, con absoluta falta de competencia, dado que el asunto se hallaba ya judicializado, encargó dicha prueba, una prueba pericial, a una entidad privada. Y lejos de poner dicha pericial a disposición del juez encargado de la instrucción penal, la remitió a la Fiscalía de Menores dos años después de haberse realizado y una vez celebrado el juicio oral. Totalmente. Es que todo lo que hay en torno a esta causa, no es que sea raro, es que es sospechoso, y luego pasa otra cosa. Yo me pregunto si no hay responsabilidades para todos los que han intervenido dentro de la Consellería, empezando por la vicepresidenta y mujer de este…, me iba a decir señor, pero no es un señor, de este energúmeno. ¿Y qué pasa con todos los que han tenido competencias y responsabilidades en un protocolo que no se ha puesto en marcha? Porque, por cierto, a esta niña en el 17 la sacan de ese centro, pero al que siguen dejando en ese centro en contacto con menores, es al enmarido de Mónica Oltra después de estas denuncias. ¿Hasta qué fecha, Eva, hasta qué fecha estuvo? Del 17 al 19, hasta que la sentencia no fue firme, no le sacaron del centro durante dos años. Es que este señor no debía de estar con menores una vez que se producía eso. Sacan a la menor, que ha denunciado, y dejan al educador, que es el marido en ese momento de Mónica Oltra. Bueno, Eva, hasta 2019, más concretamente, si es con la fecha de emisión y de publicación de la sentencia, estamos hablando de diciembre de 2019, o sea, ayer… Hasta hace muy poquito. Yo, fíjate, has comentado tú una cosa, Eva, que además yo creo que es la clave de esto, porque ellos se están confijando en… es que estáis enfocando esto porque era el marido de Mónica Oltra. Bueno, uno, evidentemente, claro que se puede enfocar el tema por ser el marido de Mónica Oltra, porque Mónica Oltra tenía una responsabilidad de supervisión y es la fiscalía la que dice que si eso era responsabilidad, pues vamos, que baje Dios y lo vea. Pero, sobre todo, es que lo que tú has comentado es básico. O sea, si un sistema de control, de qué es lo que ocurre en los centros de menores, está al arbitrio, de quién es familia de quién, de en qué momento se quiere retrasar una denuncia, de en qué momento se quiere sacar de una instrucción pública y llevar un informe a una entidad privada, de en qué momento se quiere retrasar hasta dos años la entrega, significa que el sistema en su conjunto falla. Por lo tanto, lo que habrá que hacer es una auditoría entera de cómo se están supervisando los centros de menores. Pero, además, pasa otra cosa. Hemos empezado hablando de este caso, pero nosotros lo que pedimos es que se revise todo lo que tiene que ver con la política de menores, porque hace muy pocas fiestas se encontró que había una manada en la provincia de Alicante que abusaba de menores que estaban tutelados por la consellería que preside esta señora, porque hace muy poco tiempo se detectó en Monteolivete, en un centro en Valencia, una persona que fue detenida porque prostituía a menores tuteladas por la Generalitat y podríamos estar así toda la tarde-noche. Es que aquello es un auténtico desastre. Eva, ¿qué explicación han dado en las Cortes, en el Parlamento Valenciano, para bloquear una investigación sobre qué está pasando con los centros de menores? Repito que son tres partidos a los cuales se da más el bombo y más el pisto con materia de feminista, defensa de causas sociales, etc. Partido Socialista, Compromís y Podemos. ¿Qué explicación han dado para bloquear la cohesión de investigación? Ellos lo que dicen es que todo esto ya ha sido juzgado y sentenciado y que nosotros lo pedimos porque hay una guerra política contra la señora Oltra y Compromís, a lo que nosotros siempre decimos lo mismo. Ustedes han venido aquí a pedir comisiones de investigaciones por cuestiones que han sido juzgadas o que han estado en proceso judicial porque alegaban que hacía falta explicaciones y nosotros ahora venimos a que nos digan qué es lo que pasa en los centros de menores. Entre otras cosas, porque las declaraciones que siempre ha hecho la señora Oltra en la mayoría de casos injustamente ella cerró en un centro acusando a un educador que luego nunca fue juzgado y condenado, sino que era mentira y cerró centros alegando que había educadores que abusaban de forma inmediata, inminente y nos acusaba a los del Partido Popular de estar de acuerdo con los abusadores cuando era ella la que estaba tapando las vergüenzas de su marido en ese momento que estaba abusando, como dice ahora una sentencia, de una menor. Eva, ¿cuántas movilizaciones, manifestaciones de feministas ha habido? No solo no ha habido ninguna, sino que encima como nos descuidemos harán una de apoyo a la señora Oltra y a sus maridos. No se preocupe que aquí en Valencia va todo al revés. Eva, una cosa, colateral a esto, pero bueno, del mismo gobierno ¿qué pasa con los 1,2 millones de euros en subvenciones que han recibido las empresas del hermano o hermanos, porque también está el otro hermano, de Chimo Puig? Porque tampoco se va a investigar en el Parlamento Valenciano. Bueno, yo creo que ellos han llegado a un pacto. Tú, Oltra, no me molestes a mí, presidente Puig, que le doy a toda mi familia más de 1.200.000 euros y yo apoyaré que nos debean a ti, nos defiscalicen en los centros de menores. Es lo que hace la izquierda sectaria de este país. El último enchufillo, que claro, dentro de 1,2 millones de euros en subvenciones, parece una cosa menor, el último enchufillo directamente le afecta al propio hijo de Chimo Puig, se conecta con una subvención del Departamento de Trabajo, 18.500 euros para pagar el puesto del hijo en la empresa del hermano y, por cierto, pasados 2-3 meses, se marcha, deja el puesto y lo ocupa otro. Efectivamente. Pero la subvención no se devuelve, nada. No, no solo no se devuelve, sino que encima meten a otra persona que no hace la misma labor para la que él estaba contratado. Aquí tenemos al hermano, a Francis Puig, que es el administrador único y gerente de unas empresas, que con algunas facturas falsas, nóminas duplicadas, alquileres a su padre de un sitio donde no está la sede y justifican que está la sede, por tanto, alquileres falsos. Ahora nos faltaba que le pagamos todos los valencianos, alicastinos y castellonenses, el sueldo al hijo del presidente. No solo conforme con eso se va antes de tiempo, por lo tanto, es irregular que cobren esa subvención y la ocupan otras personas. Pero es que encima, cuando lo pones negro sobre blanco en las cortes, no solo te insultan, sino que encima te dicen que vamos haciendo un acoso y derribo al presidente. No, mire, no, hay 1.200.000 euros. En el juzgado número 9 de Valencia, activada la agencia antifraude, expedientes de economía y de educación, situaciones que tienen que ver con la Fiscalía Anticorrupción, de testimonios de mujeres, que tampoco he oído que salieran a defender a estas mujeres a las que presionaban, y está dentro del auto de la Fiscalía, que presionaban para callarlas, incluso le ofrecieron dinero. Todo esto está pasando en la comunidad valenciana, sin que la izquierda se empase. ¿Qué cara se le queda a una persona? Tú viviste la etapa en la cual el objeto de toda la diana era la corrupción del Partido Popular en Valencia. ¿Qué cara se te queda cuando eso evidentemente se ha investigado? Hay alguna causa que todavía sigue abierta, pero eso se ha investigado, se ha condenado lo que se ha podido condenar, se han archivado un montón de casos, por cierto, que no han sido demostrados los cargos de acusación, pero ahora la tortilla se da la vuelta. Es decir, ahora lo que estamos viendo es que la fotografía se ha invertido y que quienes están en un montón de casos son ellos. ¿Qué cara se te queda cuando tú te das cuenta de que aquellos casos saltaban sistemáticamente a informativos nacionales, sistemáticamente a tertulias nacionales, sistemáticamente a portadas de diarios nacionales? Y ahora estos casos los damos, y no que hay diario, y el del tambor, básicamente. Pues hay momentos de mucha impotencia, hay momentos en los que recibimos presiones, no solo los medios de comunicación, sino también los diputados y la presidenta Isabel Bonit. Hay momentos en los que te tiembla un poco la fuerza, pero también le digo una cosa, hay mucha gente que nos escribe y nos llama para que sigamos denunciando todas estas vergüenzas de este Gobierno. Yo el otro día en la tribuna se lo dije, sobre todo a los miembros del Partido Socialista, a los demás también, pero especialmente a los del Partido Socialista, a los que no conozco prácticamente, ni en España ni en la comunidad valenciana. vergüenza no tenéis de decir que el presidente y su familia están sufriendo, tanto que habéis hecho sufrir a familias inocentes y a personas inocentes del Partido Popular y aún no le habéis pedido perdón después de que activaran las causas falsas que denunciabais. Eva, muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Un abrazo y muchísimas gracias a ti, Carlos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias.